Tengo fuego en el alma y un loco corazón Tengo una margarita que dice sí o dice no Como un adolescente aún creo en el amor ¿Me quiere o no me quiere? Se lo pregunto a la flor Sí o no, si no me amas, dímelo Es mejor que navegar en la ilusión Sí o no, mi alegría, mi dolor Por favor Y no pronto, si no Ya quedan pocos pétalos Ya queda poca flor Dime que si me quieres O mátame con un no Digo no Si no me amas, dímelo Es mejor que navegar en la ilusión Sí o no, mi alegría, mi dolor Por favor Por favor Dime pronto Sí o no Por favor Dime pronto Si Sí o no Oh Sí o no Gracias.